No cambia nada, no cambia nada, no cambia nada Si ya sé, aunque no me lo digas, ya lo sé Que mi amor no te obliga, ya lo sé, a quererme también Si ya sé, que un amor sin respuesta no es amor Que debiera llenarme de valor de una vez y romper lo que hasta hoy Me ha vuelto lo que soy, amante sin amor, amante sin amor, sin amor El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada Ni romper lo que hago hoy, ni romper lo que soy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor Si ya sé que este amor te fastidia, ya lo sé Que debiera olvidarte, ya lo sé De una vez y romper lo que hago hoy Me ha vuelto lo que soy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada Ni romper lo que hago hoy, me ha vuelto lo que soy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor El que tú no me quieras no cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada, nada Ni romper lo que hago hoy, me ha vuelto lo que soy No cambia nada, ni romper lo que hago hoy, me ha vuelto lo que hago hoy No cambia nada, no cambia nada, no cambia nada No cambia nada Y lo que soy, hasta hoy, amante sin amor, amante sin amor, sin amor No cambia nada, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada Solos tú ya es mi voluntad, no, no, no hay secreto Ojos suaves color marrón Eres tú mi tormentor Uh, algo ronde en mi cielo esta noche Uh, con rumores, sensaciones De mi piel, se ven en lo cual Olvídalo, olvídalo Puede ser y no estás aquí Oh, olvídalo Puedo ser si no estás en mí Olvídalo 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 Son rumores, sensaciones Dulce veneno cruel Oh, oh, olvídalo Olvídalo Solo tuya es mi voluntad No, 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 no hay secreto Va sumando mi vida, va avanzando mi soledad No, 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 no